¿Cómo ingresaste? ¿Tú ingresas al grupo y qué empiezas a hacer? ¿A qué te dedicas? Ahí tampoco no hicimos nada, estuvimos en un rancho en León, Guanajuato, encerrados, y de ahí nos mandaron para Saltillo, nos mandaron a la diestra. Ahí estuvimos en la diestra como dos meses, y de ahí nos mandaron para Mazatlán. ¿Qué hacías en todo ese tiempo yendo de un lugar a otro? ¿Qué hacían? No, no hacíamos nada. ¿A qué se dedicaban? De ahí, cuando subimos en Guanajuato no hicimos nada. Cuando estábamos en Michoacán, estábamos peleando con la familia. ¿Y luego a dónde más subiste? A Guanajuato. ¿Allá qué hicieron? Allá no hicimos nada, estábamos en un rancho nomás, en Nuevo, Guanajuato. ¿Y después? Después nos fuimos para Saltillo, a una diestra. Ahí estuvimos como dos meses. ¿Cómo a una diestra? A ver, pláticame de eso. En el centro de diestramiento, donde te enseñan lo básico, que es tiro. Cuéntame. ¿Qué estuvo ahí? ¿Cuánto tiempo estaban? ¿Cuáles eran las jornadas? ¿Cómo es el lugar? ¿Qué les enseñaban? El lugar es plano. Lo que pasa es que nosotros cuando nos llevamos, nos llevaban unas camionetas blancas cerradas, no veíamos para afuera. Y nada más lo básico, que es este tiro. Nos ponen unas siluetas y le tiramos a la cabeza nomás. ¿Con qué armas? Con R15 y cuerno. ¿Y eso lo hacían diario? Sí. ¿Cuánto tiempo hiciste ahí? Como dos meses. ¿Y luego de ahí qué pasó? De ahí luego nos mandaron para Mazatlán. Estuvimos en Mazatlán apoyando a los del Tamleba. ¿Haciendo qué? Peleando con el Chapo. ¿Y qué has hecho en Tamolipas? Entonces, ¿qué está ahí? Estaba en garrago de San Fernando. Cuéntame de San Fernando. ¿Qué hacías? ¿Desde cuándo? Háblame todo de San Fernando. De San Fernando, pues lo de los autobuses, que fueron órdenes de arriba, de las cánovas, que porque esa gente iba para la contra, para los del Golfo. Y por donde se haría que esos los teníamos que bajar y investigarlos. Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo eso, cómo ubicaron los autobuses, todo lo que hicieron, cuéntame. Lo que pasa es que todos los días llegaba un autobús, todos los días llegaba un autobús y todos los días bajaban a la gente y la investigaban. Y los que no tenían nada que ver, los soltaban, pero los que sí, los mataban. ¿Y cómo saber si tenían que ver algo o no con los...? Pues el lugar donde venían, el teléfono, mensajes, todo eso. ¿Y de estos dos autobuses qué pasó con la gente? ¿Con la gente los autobuses? Ajá. Ah, por eso los mataron. Fueron como seis autobuses, más o menos. ¿Cuál fue la orden? Que los investigáramos y si tenían algo que ver, que los matáramos. Yo era el encargado ahí de la plaza, pero la ardilla era el superior, era el que daba las órdenes. ¿Tú le ordenabas alquilo? Ajá. ¿Y cuáles eran tus órdenes? ¿Tú qué controlabas, qué mandabas hacer? Ah, yo ahí controlaba lo que era San Fernando para que no entraba a la contra. Ajá. Y cuando la ardilla salía así para Vallehermoso, para Matamoros o Reynosa, yo le checaba a la guardia. Y ahí del San Fernando no me movía. Es decir, que todos los autobuses que llegaban a San Fernando, tú eras el encargado de revisar. No, el kilo. El kilo. ¿Pero tú lo ordenabas? Ajá. Pero era el de la ardilla. Lo que pasa es que los principales eran los de Michoacán, que venían de Michoacán, que esos los había mandado la familia. Y de Sinaloa, de Durango, iban también. Ajá. ¿Y qué pasaba con los migrantes? ¿Con los migrantes? Esos habían ido para la contra. Iban para el metro 3 de Reynosa. ¿Y qué hacían con ellos? También los mataban. ¿Y por ejemplo, ahorita siguen operando los autobuses o ahora qué están haciendo? No, ahorita ya no hay nadie en San Fernando. ¿Es decir, tú ya estás detenido? ¿Quién se quedó en tu lugar? ¿Quién lo ocupa? Ahorita no sé quién se quedó. ¿Y ahorita se quedó sin jefe en la plaza? Sí, ahorita no hay nadie en allá. ¿Ya se las ganaron o sigue siendo propiedad usted? No, todavía no. Nada más la contra llega hasta lo que es la Yankee. Debe de la Yankee, para atrás. Platícame de las fosas. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo las hicieron? Al sombra tenía un trascado, una máquina. Y ese que hacía los hoyos, ahí los enterraban. ¿Y dónde los hacían? ¿Donde sea o cómo? Sí, donde sea. ¿Qué otras cosas tú haces aparte del tráfico de drogas? ¿Qué otras cosas revisas? Ah, lo tengo, este, dos casas de seguridad con, con este, marihuana. ¿Eh? Ajá. ¿Cuál era tu objetivo tú personalmente? ¿Para dónde ibas? ¿Qué pensabas? ¿Dónde ibas a llegar? ¿Qué ibas a hacer? No, pues, no sé. Yo pensaba juntar un dinero, poner un negocio y salirme. ¿Qué planes tenían? ¿Qué habían proyectos? No, no sé. Lo que pasa es que ya andaba de vacaciones. Ajá. Desde hace como un mes. ¿Tabas tú de vacaciones? Sí. ¿Y por qué las cosas están tan tranquilas que tomaste vacaciones o por qué? No, me dieron vacaciones. Lo que pasa es que me fui a Cuba a hacerme santo. A ver, cuéntame de eso. Me fui 15 días a Cuba, a La Habana. ¿Y a qué fuiste a Cuba? A hacerme santo. Cuéntame de eso, ¿cómo es eso? Es una religión que se llama santería. Ajá. Santería cubana. Y fui con mi esposa a hacernos santos. ¿Un hermano, un templo, cómo es eso? No, en una casa. Una casa con muchos santos. ¿Y qué te hacen? Pues te limpian y todo eso. Matan animales. ¿Y eso como para qué te va a servir a ti o cuál era tu objetivo? Era como protección. ¿Y crees que sirvió? No. No. Gracias por ver el video.